El próximo miércoles, todos a participar como cancunenses que somos comprometidos con esta ciudad que elegimos para vivir, vamos a participar en el desfile que organiza la asociación de pioneros y todos a sumarnos, aquellos que llegaron hace muchos años a Cancún y que siguen aportando día con día, como también las nuevas generaciones que siguen teniendo sus oportunidades que los pioneros cumplieron en un momento para nosotros.